Entonces ya escucharon, que se miren la alegría en esa noche, por favor, todo el mundo con la mano arriba y toda la bandera, cumbia,mera, sonidera Taca, 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 taca ¡Grábala edense! ¡Grábala edense! ¡Todo el mundo arriba! ¡Todo el mundo arriba! ¡Las manos arriba! Viene, 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 para toda la bandera, cumbiamera, solidera, piratera, vallaquera, eh, eh, eh. Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba, valla, 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 valla. Venga ese sabor, un sonido sucio para el buen abuelo, allá de Guamantla, su señora Piqui, ándale bocho, aviéntese mi niño, el paso del chavito mi niño. Eso, 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 eh, 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 ándale bocho, valla, 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 valla. Todo lo más me da farmacia, pelusa, el nieto, el idioma, el señor Quiro, ya llegó el pichón, el nemo, el gacha, el oso polar, el chón, el panes, la pequeña Jackson, la plaquita hermosa. ¡No me! ¡Grábale de ser, ya sea grabando el de ser! Échese el paso del maniquí, mi bocho, ir al Maniquí, papá, irá, irá, irá de ser, irá, los niños, irá, los niños, irá, e, 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 e,!! Venga ese sabor, aquí es donde entra el payaso Timmy personal, échale mi Timmy, el paso del chavito mi Timmy. Eso, 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 eso Una, dos y tres Todos los malditos escandalosos Tiene con sonido pirata Una y otra vez Ándale pica El pelos Es el gato El chaguita Es el chivo Vamos a bailarla Baile el sonido pirata Repito de Tadami Es el barrio Santa Ruiz El tron del caído de Pirris Cañas, Greñas Taca, 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 taca Todo el mundo arriba Que estamos grabando Las manos arriba Eh, 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 eh Taca, 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 taca Ándale bocho El paso del caballito mi niño El paso del caballito Ya llegamos Esta noche aquí nos ha inalcanzable Locos 13 El famoso chiquilín El queso El guachis El pereta El chato del guachito Llegó a mis chucaparras El Vicky Eveli Toda la banda de San Marcos Cuarta de Tlaxcala Ándale bocho Ahí viene la recua Con los niños mi bocho Ahí viene la recua La recua La recua La recua mi niño Toda la organización Tremendo sonideros El famoso Chemo La hermosa de Lenita Sacanel con Tlaxcala Vamos a bailarla Venga ese sabor Ya está bailando La cholotrina La licenciado Alan Pepito Mis El payaco La escalita la bella Ya llegaron los inalcanzables Chavitos Gasper De San Pedro Sacanel con Tlaxcala Para diseños paleta Y toda la bandera Y toda la bandera Cumbia, pera, sonidera Eh, 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 eh El paso del caballito Ahí viene el paso del caballito Mi bochira Vamos a bailarla Ra yendo La llama 115 Las cámaras de República Solidaria TV Hoy con sonidos pirata Un exceso Un saludo para el Cihuahua Ahí llegó el Uyí Los niños se honran Desde San Pablito Vamos a bailarla Un salud eso se va para el Dani Ya llegó mi Carmen, todos los narcos del Carmen, la Zama Ya llegó el famoso Mamalón, el Vendagos, el Cedroco, el Évile Pérez, San Pedro Chacatí con saludo para todos los estudiantes del Combat 16 Ándale Bocho, el beso corazón mi niño, mientes el beso corazón mi niño Ahí viene el paso de la Cholondrina, el paso de la Chilindrina Ahí viene el paso del Chavito Pigocho Eso, 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 eso Taca, 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 taca Buenas tardes, cursiva, todos los Mateos, el Johnny, para Dolores Hidalgo, Guanajuato, el Toño Ñones Ándale Cabo, carran todos los Panchitos, plus el Chino, el Danas, el Capi, Andelgato, Sonido Pancho, Puebla Ya llegó la Fleximanía Taca, 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 taca Vamos a bailarla Ya está bailando la flaquita de Zacateco Vaya, vaca, vaya, vaca Taca, taca, taca Valor Miquiza, el Mario Flores Pineda Desde el San Pedro Chacatí con Taca, 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 taca Mira nomás.